Bienvenidos, comenzamos la lectura general diaria, vamos a ver este día, ok, que nos depara este día como energías que se estén moviendo, que va a pasar realmente, así lo más importante de este día que va a ser Ok, vale, tenemos atrás esta carta a él, fijaos que tiene como, parece, sí, es un corazón con fuego, ¿no? Ok, ahí lo tenéis, es muy curioso, ¿no? Tema relaciones afectivas, tema relaciones afectivas, ¿vale? Uy, uy, qué curioso Bueno, tenemos esta carta, tiene una antorcha, tenemos esta otra, tiene una serpiente, una serpiente Y tenemos esta otra que tiene un libro ¡Guau! Vamos a descubrir un enemigo oculto Y es una relación afectiva Ya sabéis que se está aproximando el eclipse de sol, ¿eh? Ok, vamos a ver de qué trata esto ¿Qué más nos dicen? Ok, posiblemente tengas una relación karmática con esa persona Pero también vas a aprender algo de esa situación que tú has vivido con este enemigo oculto Te vas a llevar una sorpresa Ay, vuelve a salir esta carta, ¿eh? Sí, te vas a llevar una sorpresa Aquí tenemos un trébol Y la carta esta que tiene un sol O sea, se va a descubrir Porque nos hablaban de un enemigo oculto Ok, pero realmente ya nos están diciendo que te vas a llevar una sorpresa Se va a descubrir Es una relación afectiva Ok, relación afectiva Sí, se va a ver Se va a ver con claridad Ese tiene un búho Se va a ver con claridad Y lo más importante también Que se te van a abrir caminos Esa carta habla de abundancia, ¿no? Tiene semillas Se te abren los caminos después Ok, vamos a ver Qué significa Toda esta energía La letra M Me hace mucha mención Al signo escorpio Me parece mucho una energía femenina O sea, una mujer Cada uno tenéis que coger el mensaje que os resuene Evidentemente no va a ser para todos una mujer Con letra M Decirnos escorpio Evidentemente ¿Vale? Eso lo sabéis Seáis conscientes Estáis en una lectura general Bien Pero sí, veo mucha agua O sea, aquí hay mucha representación con esa persona Con agua Elementos de agua También puede ser que viva cerca del agua Ok Tal vez alguien relacionado con tu trabajo O trabaja lo mismo que tú O similar Pero yo creo que veo una cosa No sé si es alguien que está como pendiente de tu trabajo Para hacerlo esa persona igual O sea, hacerlo igual Como para hacer lo mismo Tiene máscara esa persona Eso es lo que se va a ver ¿Qué te hace esa persona con su máscara? Pues te hace como A ver, como te digo Como una especie de Opresión de tus energías Fugas Que tengas fugas energéticas O sea, tu energía Es como que te la cambia esa persona Su energía La energía de esa persona Para ti no es positiva No es positiva No ¿Qué? Las máscaras También el 6 de espadas Es una carta que habla mucho de agua Puede ser que viva en un entorno Cerca de agua de mar O un río O un pantano O así Pero también el 6 de espadas Es distancia Entonces puede ser Que sea una persona Tanto que a lo mejor Lleves un tiempo sin hablar con ella O que O que Viva lejos de ti Viva En otro pueblo O en otra ciudad O algo así Bien Fíjate Wow Increíble Increíble Vas a cerrar esa puerta Fíjate la persona Aquí Representada Con el 3 de espadas ¿No? No tiene Buen pensamiento Es una relación Sí, es una relación Afectiva Una persona Puede ser Que te haya pedido ayuda En varias ocasiones Sí Te ha pedido ayuda En varias ocasiones También aparece aquí El signo de Aries Marcado Con la carta del loco Ya sabe que no suelo usar los signos En este tipo de lecturas Pero es que Bueno Por algo Pues Están apareciendo Muestran como un cable Tal vez tú Hablas con esa persona Más a menudo Por teléfono Puede ser Esa persona Tiene algún tipo De Don A nivel Extrasensorial Espiritual Uy, te está vigilando ¿Eh? Te está vigilando Espiendo Espiando O algo así Mirad Esa carta otra vez Sí Es como que está pendiente De ti Por algo Siento que va a volver a pedirte ayuda O a algo así Va a volver Va a volver a pedirte a ti No sé No sé qué le pasa A esa persona Siento como que no está bien A esa persona vale, por lo que sea tú vas a tener claro apartarte de esa persona sí, tiene una ruptura es que claro, vas a descubrir algo ya te están dando las señales vas a enterarte de algo que tú no sabías y esto se provoca por situación de karma, fijaos esta carta que representación tan chula tiene esa puerta que se abre ahí en el cielo, los ángeles entran volando y los demonios se caen hacia abajo, hacia el infierno vale sigue apareciendo que te está vigilando te está vigilando, mirando, espiando o algo así por internet sobre todo puede ser por ahí por internet esta persona te cierra puertas por lo que sea te cierra puertas esa persona por algo ok vamos a ver que más nos dicen de esta persona que se va a dar luz a algo vale a lo mejor es que te enteras de algo que tú no sabías y eso es lo que hace derribarle la máscara a esa persona si si te enteras de algo oculto no sé si ese algo que tú te enteras tiene relación con otra persona o sea como que esta persona ve a otra o que habla de ti con otra o algo así yo siento que esta persona no quiere que tú sepas algo no quiere que veas algo tal vez de ella puede ser que no quiera que tú te des cuenta de algo pero es que te vas a dar cuenta porque esto es por karma vale digamos como que el mismo universo vamos a ver hilos para que tú te enteres y se te abran esas puertas viene luego un nuevo ciclo se acaba un ciclo viene uno nuevo y esa persona queda atrás a ver esa persona lo que no quiere que tú te enteres como de cosas de ella y eso es porque como esa persona tiene máscara es como que te ha contado una película de ella que no es la realidad ¿sabes? es que claro sabe que si tú te enteras le tiras por tierra todo lo que esa persona ha ido proclamando de ella misma ¿entiendes? es como que hay mucha mucha falsedad en sus palabras y en sus acciones a lo mejor es una persona que no sé se ha vendido de una forma y luego tú te enteras que es totalmente contrario puede ser perfectamente sí y es que a lo mejor yo me viene mucho esto esto salió hace poco también es como que a lo mejor esa persona no sé por ejemplo va proclamando ser muy 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 espiritual y luego es todo lo contrario ¿no? es una persona con pensamientos muy negativos muy oscuros de mucha maldad y también siento que se hace la víctima esa persona por algo ¿no? es como que no sé si es que se hace la víctima o la que me sabe mal decir esto pero es que lo siento así como si a lo mejor se hace la enferma por algo la persona que está enferma o que que luego que sí puede ser pero como que no tanto a lo mejor o algo así hay algo hay algo así curioso ¿eh? ¿ok? entonces lo oculto no es que trate de ti exactamente no es que trate que tú te vas a enterar que esa persona ha dicho de ti tal cosa ha hecho en tu contra tal otra no lo veo yo tan así ¿vale? para algunos puede ser pero yo lo que veo más para todo es enterarte de la máscara de esa persona que lo que va vendiendo es falso completamente falso ¿vale? entonces claro se te queda a la luz la real la realidad de esa persona no la apariencia lo que esa persona mostraba ¿bien? así que chicos esta es la energía que se está moviendo ahora mismo ¿ok? para este día así que estar pendientes a todo lo que pueda pasar ya os digo que es una relación más o menos cercana a ti ¿ok? relación afectiva cercana o sea o mucha amistad o familiar ¿bien? por ahí por ahí ronda no siento que sea una relación así laboral ni nada de eso con quien simplemente conoces a una persona y punto no chicos comentadme por favor dejadme vuestro like si os gustó la lectura nos vemos nos vemos chao